Vamos a pasar a la siguiente ponencia en la que vamos a charlar sobre un proyecto que hemos realizado, un proyecto de prototipado tecnológico que hemos hecho con Beckham, que ha sido Daegin y su equipo los que han participado y también el equipo del Bilbao Basket. Así que si queréis ir pasando Isabel y Rafa, rápidamente voy a presentaros, aunque yo creo que casi todo el mundo ya os conoce. Isabel Iturbe, licenciada en Ciencias Biológicas y con máster en Bromatología y Nutrición y en Dirección de Empresas. Su trayectoria profesional empezó en el Consejo Superior de Deportes y luego pasó a trabajar más en el área de la consultoría y la gestión de proyectos. Además ha sido jugadora de primera división de baloncesto y también fue entrenadora durante esos años de carrera. Actualmente, como todos sabemos, es la presidenta del Bilbao Basket, responsable también de su fundación y la presidenta de la Asociación de Empresarias y Directivas de Vizcaya. Así que Ongi Torri, Isabel. Y rápidamente también voy a presentar a Rafa, si encuentro aquí mi chuleta, porque perdonad que la he perdido. Aquí está Rafa. Rafa es profesor en Educación Física y Salud y entrenador superior de baloncesto por la Federación Española de Baloncesto. Ha sido entrenador ayudante en el Bilbao Basket durante 11 temporadas, casi nada Rafa, de las cuales 8 ha estado en la Liga ACB. Además, en la temporada 2013-2014 fue primer entrenador y esta es su cuarta temporada como director deportivo. Y durante su trayectoria en el Bilbao Basket ha disputado la Final 8 en el 2009, la final de la ACB 2011 y final del Euro Cup 2013. Y creo que no me olvido nada, ¿verdad Rafa? Si no, corrígeme, ¿eh? No, está todo, está todo corrido. Sí, sí, soy el rey de los subcampeones. Los finales sí, pero títulos. Vale, pues si os parece igual que nos vamos a un poquito porque yo no tenemos cuatro, así que vamos a tener que compartir los micrófonos. Voy a tirar un poquito. Vale. Bueno, como os comentaba, la idea de esta ponencia es compartir un poco, contaros, ¿no? En qué hemos estado trabajando los tres agentes que estamos hoy presentados. Yo creo que antes de empezar a hablar del propio proyecto, yo creo que igual sería bueno hacer un poco un análisis, ¿no? Que nos expliquéis cuál es la situación del Bilbao Basket, el interno de la digitalización. Porque el año pasado, ¿no? Hace dos años, empezaste a trabajar en el plan de transformación digital del club. ¿Qué es lo que os hizo? ¿Qué es lo que os hizo para dar acceso a la digitalización? ¿Sabéis? Pues como ha comentado también el SASO, la digitalización, en cualquier ética, tanto público como privada, pues la digitalización es vital. Y sobre todo en empresas pequeñas, porque al final el Bilbao Basket no es de los familiares, que es una pyme. Producimos partidos, tenemos un equipo de IBE, pero es una empresa pequeña, y todo lo que sea la comunicación de datos es fundamental. Entonces, después de la diógena temporada de 2020, nos planteamos, que es el momento de intervenir. Me refiero en el proceso de digitalización, es muy interesante. En el área de coordinación de procesos, dentro del club como coerción empresarial, que necesita conocer y, sobre todo, las empresas más modestas, estamos en la obligación de invertir en ese sentido para poder trabajar de manera pacífica. Una parte es la comunicación de profesores, otra parte es el acercamiento, o la vinculación, como es lo ha dicho el Nado, como es lo Juan, tanto socio como, al final, la sociedad general de nuestra aproximación. Conocer quiénes son, qué quieren, cómo se mueven y realmente eso es solo para nosotros, eso es solo para nuestros pacificadores, y ese es el acercamiento. Y la tercera planta, porque la favorita, es esa herramienta, es un momento bastante deportivo. Y, como se proyectía, las empresas pequeñas, 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 pequeñas club, totalmente deportivo. Bueno, solamente لهatas, en Argentina, en Argentina, estaba eu hel didiería con novencia. Conocer que aquellas encuentras, mucho y muchas loveses, que esto se fuese de la suya con el cual no se aposta mucho al mundo. cómo utilizar esos datos, estábamos en un momento dulce, 9-20, hablamos de un acierto, de la selección de los jugadores, queríamos buscar pues hay un maravilloso. Y a mí también me gustaría saberlo, porque sí que es cierto que cuando empezamos a hablar, nos presentasteis esos tres grandes bloques, ¿cómo podemos ayudar?, ¿qué podemos hacer?, hay que centrar un poco el foco, y ahí fue ese contacto con Beca, que además es socio también de Lola, yo creo que las conversaciones además empezaron, por entender muy bien ese reto, y sobre todo la visión, en este caso de Rafa, entender qué era para él, qué suponía en el día a día hacer esa labor de esta, para ti y para todo tipo, Rafa. Bueno, al final, gran parte del éxito en el deporte, o por lo menos así lo vemos en el Viroa Basket, parte de acertar con la confección de la plantilla, ¿no?, y esa es la parte, bueno, que me atañe a mí, ¿no?, en mi función de director deportivo, y ahí lo que buscamos como un club, bueno, humilde pero también ambicioso que somos, pues es tratar de reducir al máximo el error a la hora de seleccionar a los jugadores, ¿no?, y bueno, ahí creemos que el análisis de datos, de la estadística, pues es un punto importante, fundamental para tratar de reducir ese margen de error, ¿no?, y para también optimizar el tiempo, ¿no?, porque al final, al analizar o estudiar la estadística o los datos de todas las ligas que hay en el mundo, pues es un trabajo improbo, ¿no?, y bueno, creemos que con la ayuda de Daegin, de Beckham, y de ese análisis estadístico que ellos pueden hacer, pues nos podía ayudar a optimizar el tiempo y a reducir el margen de error en la selección de los jugadores, ¿no? Bueno, o sea, que teníamos la necesidad, había un proyecto que estaba claro, teníamos también el grupo de trabajo, ¿no?, por lo tanto, que antes has estado comentando ahí, contamos de todas las ideas, el talento, la tecnología, entonces luego, Daegin, ¿cuál fue realmente ese paso, no?, ¿cómo arranca el proyecto?, ¿cómo nos ponemos a tu favor? Bueno, pues el primer paso fue entender la necesidad, es muy importante en cualquier proyecto, y también analizarnos las capacidades, nosotros no hacemos de todo, pero sabemos investigar, sabemos analizar datos, y analizar cómo piensa la cabeza de Rafa, esas son un poco las preguntas que siempre hacemos, ¿tú qué buscas?, ¿cómo haces el proceso de scouting?, y bueno, pues esa intuición, que los datos o los algoritmos no van a tener una intuición por sí misma, lo que hace falta es saber tener las preguntas, y luego analizar qué información existe, entonces, ahí sí que decidimos entre las herramientas que el club utilizaba de manera de scouting o visualización de las estadísticas de los deportistas, ver con qué materia prima, en ese sentido, podíamos utilizar para aplicar una serie de algoritmos de estadística avanzada, de selección de grupos, de perfilado de jugadores, ¿vale?, que sea, sobre todo, útil para el club. Hay mucho escrito, mucha gente que se dedica a la galética avanzada, sobre todo en el deporte, en la NBA, donde hay muchos datos históricos, pero la realidad del club era distinta, no puedes aspirar a jugadores que todo el mundo sabe que son buenos, ¿no?, o ese mercado no es el mismo que el que tiene el blog, el blog básquet. Y un poco, siguiendo con eso, ¿no?, al final, teníamos que hacer ese conocimiento técnico, deportivo, del sector, ¿no?, con Isabel, el producto, ese conocimiento más técnico, y también, desde el punto de vista, desde esa parte más, del sector, del poder, ¿cómo? ¿Cómo utilizaste, o cómo ves, si consigues realmente esa cuestión, de la cuestión? Porque es complicado, ¿no? Bueno, yo me siento bastante identificado con Lisa Simpson y con el entrenador que ha tirado la tablet al suelo, ¿no? Para mí es un... Bueno, yo me he basado siempre un poco en mi intuición, en mi conocimiento, en mi experiencia, y no tanto en los datos, ¿no?, porque, bueno, pues es un mundo que desconozco, que desconocía, intento... Me estoy intentando poner al día, pero... Bueno... Entonces, yo lo que... Lo que traté de hacer es transmitirle a Daegin, bueno, lo que buscábamos, y le dije un poco las herramientas que utilizábamos hasta entonces, ¿no? Las páginas web que utilizábamos, el programa de visualización, ¿no? Que también utilizamos para ver jugadores, y, bueno, él se puso a indagar en esas herramientas que utilizábamos para intentar hacer nuestra propia herramienta, como digo, con la idea de... de tratar de minimizar el margen de error a la hora de seleccionar jugadores, y sobre todo también para ganar en tiempo a la hora de hacer un filtrado de los mismos. Bueno, eh... Como digo, eh... El mundo es súper amplio, ¿no? Hay un montón de ligas, un montón de competiciones, y nosotros hemos tratado de hacer una herramienta en la que podamos filtrar los jugadores que, por sus estadísticas, por sus características, por su rendimiento previo, encajen en nuestro equipo, ¿no? Eh... Nosotros tratamos de meter una serie de datos, de hacer un filtro con las estadísticas, tanto avanzadas como las básicas, y, eh... El programa, o la herramienta, pues nos da una serie de jugadores que son los que, eh... más se aproximan a aquello que... que buscamos. Evidentemente, todavía quedan cosas por desarrollar, porque, bueno, luego, eh... hay factores como... como el presupuesto, que... que hace que igual que un jugador que salga en ese... en ese filtrado, pues no pueda ser accesible para nosotros, ¿no? Y luego, bueno, hay situaciones en la Liga ACB, por ejemplo, hay cuatro tipos de licencias, ¿no? El jugador de formación, el europeo, el cotonú, y el extranjero, ¿no? Claro, si solo podemos tener dos extranjeros por... por plantilla, pues si en el filtrado solo nos salen extranjeros, pues igual es un problema, ¿no? Entonces, ahí tenemos que... que... que mejorar cosas, hay que seguir trabajando en ello, pero, eh... al final, no es lo habitual y... y también podemos filtrar por ligas, diferentes ligas, ¿no? Eh... podemos hacer... que salgan todas las ligas del mundo, pero también podemos, por ejemplo, excluir la NBA, o excluir... eh... aquellas ligas en las que sabemos que el mercado... eh... no es el... el mejor para nosotros, ¿no? Bueno, esto realmente, eh... es... simplemente, eh... es... 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 esto realmente, eh... es... contar el proceso, un poco lo que ha explicado Rafa e Isabel y Miraya, de una manera más visual. No es una demo al uso, pues porque las demos pueden fallar en el directo, y son simplemente unas imágenes, eh... la secuencia de cómo, sobre todo, cómo hicimos este proceso. Bueno, esta es la imagen que he puesto antes, y un poco lo importante es hacernos las preguntas que el club necesita. ¿Cuáles son los ingredientes? En primer lugar, los datos, las métricas, ¿vale? y sobre todo el mercado, ¿no? ¿Qué datos utilizar? ¿Vale? Como hemos dicho, existen muchas páginas web donde se actualizan las estadísticas de todas las ligas o la gran mayoría de las ligas del mundo. Ese es nuestro mercado, no pretendemos hacer una herramienta que mejore eso. Las métricas, existe mucha, mucha métrica en la NBA, en la Liga Europea, en la ACB, ¿vale? ¿Qué métricas se utiliza? Existen las que son las estadísticas simples o clásicas y las avanzadas. De esto hay mucha, mucha, mucha crítica al respecto, ¿no? Porque hay unas métricas que favorecen el juego ofensivo, otras que predomina el juego defensivo. La valoración, el PER, son una serie de métricas que, bueno, pues, gente, sobre todo de Estados Unidos, impone en el mercado, pero gente de la pista, pues, no se cree o no es lo que busca, ¿no? Hay una serie de fórmulas matemáticas con unos pesos, o sea, unos numeritos, que son, en cierto modo, subjetivos, ¿vale? Entonces, las preguntas importantes eran las que queríamos resolver, ¿vale? ¿Qué necesita el video of the basket? Es la pregunta principal, ¿vale? Y cómo podemos aportar valor con respecto a lo que ya existe, ¿vale? Es una pregunta que nos sentimos en Beckham porque, si ya hay una empresa que se dedica a eso, ¿para qué vamos a meternos nosotros en hacer algo en un mercado que, primero, no es el nuestro y no creo que compitamos en ese sentido, ¿vale? Bueno, lo que utilizamos fue la página web RealGM, que es una de las más completas que incorpora estadísticas de las diferentes ligas, hasta un número de 85 ligas, entre estadísticas básicas y avanzadas, más de 50, ¿vale? Y lo que hicimos, la tecnología que utilizamos fue el web scrapping, que es, básicamente, programar una serie de códigos para extraer la información de esas páginas web, ¿vale? Es lo que hacen muchas empresas cuando buscan precios, bueno, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que hicimos fue generar una base de datos, ¿vale? Muy completa y actualizada, ¿vale? Casi de unos diez años, 2011-2021, aunque hay muchas ligas que no tienen información tan antigua, ¿vale? Bueno, con estos ingredientes sí que pusimos nuestro conocimiento estadístico de modelización al uso, a la práctica de este proyecto, ¿vale? Y elaboramos una herramienta, ¿vale? Sencilla, que permite, como decía Rafa, hacer los filtros necesarios para responder a las preguntas que un club bolivio de básquet busca cuando quiere hacer scouting de jugadores, ¿vale? Bueno, por ejemplo, una de las, durante el proceso, pues, nosotros le pedimos a Rafa que nos dijera qué es lo que buscan, qué es lo que quiere Rafa, le decíamos, ¿vale? Bueno, pues, vamos a suponer que Balvin se va, que al final se fue, y buscamos a un jugador que reemplace a Balvin, ¿vale? Bueno, pues, Rafa nos dijo algunos jugadores que tenía en mente, de su intuición y conocimiento, ¿vale? Y, bueno, pues, la serie de preguntas que le hacíamos era, bueno, pues, ¿desde qué temporada quieres ver? Porque no hace falta ver desde hace mucho del pasado, desde 2011 no sería necesario, sino en las últimas temporadas, jugadores que provengan de las ligas ACB, alemana, francesa, griega, turca, adriática, etc. En la posición de pivot y, bueno, que tenga un mínimo de diez partidos jugados, un número de minutos por partido, un porcentaje de tiros en campo, rebotes y una altura de más de 2.08, ¿vale? Simplemente es un filtro, ¿vale? Pero lo que permite es acotar, ¿vale? Los datos que estamos, el espacio, digamos, de jugadores que queremos ir buscando, ¿vale? Bueno, en ese sentido, aquí tienes una imagen que simplemente, bueno, nos preguntó Rafa, bueno, pues, tengo la idea de que Kuzmit puede ser un jugador que puede venir bien. ¿Cómo se compara con respecto a Valdi? Bueno, pues, este comparador, ¿vale? De hecho, ahora me acuerdo que Rafa quería como una especie de un idealista, ¿no? Un idealista del baloncesto, ¿no? Bueno, pues, esas eran un poco las preguntas. Yo, si a Rafa le cuento mis algoritmos complejos de que se basan en una serie de métodos tal, pues, me pone cara de Lisa Simpson. Pero teníamos que aterrizar un poco las necesidades. Y con base, a base de filtros, y bueno, pues, lo que hay detrás de aquí es una técnica que se llama multi... Bueno, escalado multidimensional, bueno, que no iré al detalle. Nos permite ver qué jugadores son similares en base a una serie de estadísticas, ¿vale? La proximidad entre dos puntos me dice cómo de iguales son dos jugadores, ¿vale? También podemos hacer lo que se llama una técnica de clustering, que a través del linograma me permite, bueno, los jugadores que están cerca entre ellos, pues, son jugadores que son estadísticamente similares, ¿vale? Y efectivamente estos dos jugadores eran similares. Pero una de las preguntas que surgía en el proyecto fue cómo puedo aplicar un factor de corrección por liga. Es decir, yo voy a asumir que hacer unas estadísticas muy buenas en una liga menos competitiva, ¿vale? O sea, no significa que vaya a tener esas mismas estadísticas en una liga como la CB. ¿Cómo corrijo ese factor? Bueno, esto es una pregunta que no está resuelta, ¿vale? Yo creo que necesitamos muchos más datos, ¿vale? Pero también necesitamos el conocimiento del deporte. Es decir, por diferentes factores como es el grado de competitividad de los equipos que juegan en esa liga, en liga europea, hace, o el grado de inversión de los equipos de esa liga, les hace más competitivos. Cuantificar eso no es fácil, pero propusimos alguna idea de cómo corregir, cómo descontar el efecto de un jugador que juega en una liga menos competitiva que la CB, para poder hacer esa comparativa. Esta es la versión del mismo gráfico, ¿vale? Anterior. Y, bueno, esto podría decir que ayudamos a Rafa a fichar, pero no. Él tenía buen ojo y se fichó Ángel Delgado, ¿vale? Y Ángel Delgado, efectivamente, utilizando la corrección en este caso como jugaba en la liga CD, era más próximo a Balvin, ¿vale? En la posición que jugaba, ¿vale? Digamos que en este caso la estadística permitía corroborar un poco la descripción de Rafa, que es lo que tiene que hacer. Yo siempre le digo a Rafa que esto no te va a reemplazar. Esto te va a ayudar, ¿vale? Y lo que hicimos fue un ranking, ¿vale? Lo importante ante estas técnicas es coger un jugador y decir cuáles son los 10 jugadores más similares en base a la estadística avanzada que nosotros proponíamos. Y aparecen estos jugadores, ¿vale? Bueno, el primer jugador de aquí falleció. Y este segundo es Eli Tavares, que obviamente no está en el mercado del Bilobasket. Pero, digamos que este ranking permitía, filtrando posteriormente por nacionalidad, coger qué jugadores son más similares a lo que uno busca. Comparamos con herramientas comerciales. Instat es una herramienta que es muy utilizada en el mundo del básquet. Es una herramienta espectacular. Permite realizar cortes de vídeos. Lo que se llama el play-by-play, que son jugadas específicas, ¿vale? También ofrecía un... Cuando eliges a un jugador, te ofrece esta lista de jugadores similares. Le dijimos a Rafa, ¿qué te parece? Y nos dijo, esto no me parece similar a lo que busco, ¿vale? Como digo, esto es parte del secreto industrial de Instat. No nos explica cómo lo hace. Puedo intuir que hace algo similar de lo que propusimos, pero, obviamente, cuando el resultado es muy dispar y no es muy similar a lo que alguien como Rafa busca en un equipo, pues, obviamente, no es efectivo. El mercado de estos jugadores, ya sea por nacionalidad, por precio, por trayectoria, pues, no es lo que uno busca cuando busca una similaridad con un jugador que quieres reemplazar. ¿Vale? Pero, bueno, utilizamos esta herramienta para comparar el Android Balvin de 2019-20 con Ángel Delgado de la temporada siguiente. Bueno, y efectivamente, esto fue un fichaje que ha salido bastante bien y, según las estadísticas de Instat, y este indicador es el que no sabemos cómo se calcula, pero Instat lo calcula, bueno, aparentemente, ya que hay más estadísticas, si podemos ver la página web, bueno, corrobora un poco que este jugador, pues, era un buen reemplazo para Balvin. Bueno, hicimos un poco el proceso similar, ¿no? Pues, la pregunta fue, bueno, queremos buscar a un jugador similar a Axel Boutiel en su momento, cuando estuvo con nosotros y buscar un jugador con esta serie de filtros. ¿Vale? Y, al final, el club fichó a Valentín Bigot y nosotros, bueno, con nuestra herramienta vimos que, efectivamente, buscando la similaridad con el Axel Boutiel de 2019, efectivamente, Bigot salía cerca de él. ¿Vale? Aquí estamos comparando la mejor versión de un jugador en un año con algo similar, un jugador similar en las estadísticas avanzadas, ¿vale? basándonos en nuestro... en nuestro momento. ¿Vale? Esto es lo que le permite a Rafa es ver la lista y, bueno, analizar qué jugadores pueden ser interesantes para, efectivamente, visualizar sus jugadas a través de Instat o, bueno, conocer cuáles son las características de este jugador, el club al que juega, etc. Bueno, como ejemplo, pues también el ámbito lituano, ¿no? El club había tenido buena experiencia con jugadores lituanos, bueno, pues buscaban jugadores similares, pero también un factor de, bueno, pues si un jugador se adapta bien a la cultura, a la ciudad, etc., pues puede que rinda bien, ¿no? Pues también se hizo lo mismo con alguien que podía sustituir a Pulboca y, bueno, pues el club fichó a Kikis Masiulis. Y, bueno, efectivamente, veíamos que las características que aquí aparecen, como el jugador que haya jugado en la liga lituana, diferentes posiciones y estas estadísticas, pues aparecían cuatro jugadores en este caso solo, ¿vale? Entre ellos, pues el jugador que finalmente fichara, ¿vale? Probablemente, como conclusiones, siempre hemos pensado que las herramientas es un complemento a Rafa, no es un reemplazo, ¿vale? Lo que sí que estamos contentos es que no es una caja negra, es decir, no es... O sea, está basado en modelos estadísticos que, en este caso, nosotros conocemos, ¿vale? Y no está basado en nada esotérico, ¿vale? Incorpora la experiencia del usuario final, que es muy importante. Es qué necesita el club, qué es lo que busca, cómo piensa un director deportivo, ¿vale? También es importante decir que las estadísticas sin sentido no tienen valor. Pues hay muchos errores en los datos, hay estadísticas... Algunos porcentajes que son altos, pero hay que mirar que los minutos jugados son muy pocos. Ese tipo de cosas hay que tenerlo en cuenta, eso hay que corregirlo, ¿vale? Y, sobre todo, que queda mucho por hacer. Muchas gracias, Dair.